El colectivo de las personas sin hogar es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus. La situación de precariedad que les caracteriza se ha visto agravada por una enfermedad que han podido combatir con la ayuda de colectivos que se han desvivido para evitar que la suerte de estas personas caigan en el olvido. Una de estas instituciones es Cáritas de Huelva que ha puesto en marcha una campaña bajo el lema no tener casa mata. Desde Cáritas Española se organiza una campaña a nivel nacional con el objetivo principal de visibilizar, denunciar, visibilizar y un poco concienciar a la sociedad general, a las administraciones, pues de la realidad que vive este colectivo que es un colectivo invisible. Si ponemos a hablar de datos la gente se sorprende mucho de una ciudad tan pequeña como Huelva, por ejemplo, el número tan grande de personas que se encuentran en esta situación. Parece que este año el mensaje lo hemos puesto justamente con la pandemia, porque además es muy evidente. Cuando a nosotros nos confinaron y nos dijeron que hay que estar en casa, no salir de casa, pues imagínate, todas las personas que hay en toda la geografía española que no tienen casa, no tienen hogar y que por lo tanto no podían cumplir con esa premisa que nos obligaban a hacerlo. De hecho, hay muchos que nos dicen que no se habían enterado de nada y que los dos o tres primeros días la policía los paraba y algunos los avisaban, a otros les ponían una ausencia administrativa y bueno, estaban un poquito perdidos porque además dicen, métete en casa, pero si no tengo casa, ¿dónde me meto? En Huelva Ciudad tenemos datos bastante concretos. En nuestro centro atendimos el año pasado, no llegamos a 700 personas, un poquito menos, y sabemos por nuestro trabajo diario, por las salidas que hacemos y demás, que en torno a unas 300 personas son las que viven en Huelva Ciudad en esta situación durante todo el año. A eso se le suman, pues bueno, los temporeros que vienen, la gente que viene de paso buscándose la vida y bueno, pues al final llegamos a ese número de 700 y pico. Si nos metemos en tema de provincia, con el tema de asentamiento, que también son personas sin hogar, aunque sea otra realidad, pues es que esos números son muy difíciles de controlarlo, pero depende del momento de campaña, mil, dos mil personas pueden haber viviendo en asentamiento. Una ciudad muy pequeña y como hemos dicho antes, es un colectivo invisible, que nosotros, es invisible porque en parte nosotros no queremos verlo, es decir, porque convivimos con ellos a diario, los vemos por lo mejor en las plazas sentados, nos cruzamos con ellos y demás, pero bueno, por circunstancias, por la sociedad en la que estamos, en la que vivimos, es un colectivo pues que no tiene, no tiene consideración de tal. El centro Puertas Abiertas representa la apuesta de Caritas Dios de Sana de Huelva por facilitar a las personas sin hogar un punto de referencia para salir de una situación que se antoja complicada. El objetivo es procurar el impulso que este colectivo precisa para reconducir sus vidas. El centro de Puertas Abiertas es un centro de día para personas en situación sin hogar de baja exigencia, ¿vale? Baja exigencia implica que para entrar al centro no te exigimos nada, simplemente que no hayas consumido alguna sustancia previa a entrar y tenga sus efectos y que el trato sea respetuoso con todas las personas que están dentro, tanto participantes, voluntarios como técnicos, ¿no? Damos servicio de ducha, servicio de cafetería, lavandería, consignas, taquillas, damos talleres, articulamos una serie de servicios para cubrir un poco necesidades básicas que ellos no tienen cubiertas por su situación, ¿no? Si hay casas de acogida, pues a lo mejor el flujo a las casas de acogida es menor, es con muchísimo más cuidado, porque también hay personas enfermas que tenemos acogida, tenemos recursos que son de personas sin hogar en situación de enfermedad grave y evidentemente a nosotros nos ha supuesto el tener que ser conscientes de que esta situación del COVID nos va a llegar a todos tarde o temprano y que nosotros también nos tenemos que poner las pilas para no dejar de atender a las personas. Nosotros abrimos por la mañana y entraba la gente que necesitaba entrar. Ahora con la pandemia hemos tenido que poner limitación de acceso, hemos tenido que poner una persona de seguridad que controle el número de personas que entran para evitar que haya mucha aglomeración de gente que no esté junto. Hay servicios que te digo yo, como el ropero, lo hemos tenido que de momento dejarlo al margen porque la ropa que nos llega es de segunda mano, no podemos permitir dar esa ropa sin antes de lavarla, en fin, y todo eso nos provoca un trabajo que no podemos nosotros hacer frente ahora mismo, ahora mismo a eso. Entonces un poco los servicios que teníamos estas personas, pues si antes estaban excluidos, pues ahora cada vez su proceso de exclusión es incluso mayor, ¿no? Muchos de ellos llegaban por la mañana y pasaban aquí toda la mañana, porque esta era como, te digo yo, muchas veces era el salón de su casa. Ellos llegan, se sientan, desayunan, hablan con uno, hablan con otro, leen la prensa, tienen wifi, en fin, que pueden hacer sus cosas ahí. Ahora con estas limitaciones, pues llegan, se duchan, desayunan y rápidamente, no rápidamente, pero bueno, no pueden estar todo el tiempo que ellos quisieran. En Cáritas en general la pandemia se ha vivido, pues un poco, pues improvisando muchas situaciones del día a día, por supuesto nunca cerrando el servicio, no hemos dejado de atender, porque ya no solamente las personas sin hogar, sino que muchísimas personas han llamado a Cáritas porque otro tipo de recursos han cerrado y había una situación realmente de desesperación, de alarma, de incertidumbre, de inquietud, de no saber qué iba a pasar con el tema del trabajo, con muchas personas con el tema de la vivienda, la dificultad para poder pagarlas, niños y madres que estaban con el tema del colegio y a lo mejor no tenían los materiales suficientes, es decir, que en Cáritas nos hemos tenido que organizar de alguna manera, porque adaptándonos también a la situación del COVID, pues porque nos ha puesto a todos un poco en alarma, y para dar una respuesta diferente, pero nunca dejar de atender a las personas. ¡Gracias!